Mientras visitaba a su mamá en el barrio Jorge Dangón de Valledupar, un hombre sufrió una descarga eléctrica en el momento que se encontraba en el balcón de la residencia. Según narraron los testigos de este incidente, en ese lugar hay cables de alta tensión. El afectado de manera accidental los tocó y una vez sufrió la descarga eléctrica, cayó de un tercer piso padeciendo además contusiones. Moradores de la zona lo auxiliaron durante varios minutos y posteriormente lo condujeron a un centro asistencial de la ciudad, donde se encuentra siendo atendido por médicos especialistas para tratar las quemaduras que soportó en su humanidad. Human Pharma, soluciones farmacéuticas, una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.